Una persona muerta y más de una decena de heridos deja un fatal accidente en la troncal del Magdalena Medio a la altura de Lopón. El choque se produjo entre un bus de la empresa Brasilia de placas WEO-035 que cubría la ruta Medellín-Bucaramanga y un carromacho de placas IND-537. Las imágenes de este accidente son impresionantes. Esta emergencia ocurrida hacia las 6 de la mañana de este jueves fue atendida de forma oportuna por el Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja.